en la vida todos debemos elegir un camino y tú sabes cuál es el tuyo nosotros queremos ayudarte a encontrarlo en la carrera de comunicación publicitaria aprenderás aspectos de la publicidad tales como creatividad comunicación gráfica fotografía diseño gráfico medios elegir que estudiarás es un gran paso en tu vida comunicación publicitaria en unive que estás esperando inscríbete ya